Buenos días, esta presentación tiene como tema el diseño de una planta de tratamiento de aguas residuales utilizando el software AutoCAD Plan 3D. El contenido que se presentará son objetivos, introducción, funcionamiento, importancia de la simulación y los resultados obtenidos. Como objetivos, tenemos el proponer el diseño de una planta de aguas residuales utilizando el software AutoCAD Plan 3D, comprender el entorno de trabajo del software para la creación de una planta de tratamiento de aguas residuales y también el desarrollo de sistemas que permitan mejorar el tratamiento de aguas residuales en zonas pobladas. El tratamiento de agua es cada vez más necesario debido a la escasez de agua potable y a la creciente necesidad de la población mundial. El total de agua que hay en el planeta, tan solo un 2,5% es agua dulce y de esa cantidad, tan solo el 0,4% es agua apta para el consummante. Es por ello que el diseño de tratamiento de aguas residuales tiene el objetivo de incentivar a las organizaciones a disponer de una previa creación y distribución del posible aprovechamiento de este espacio para este tipo de plantas. En cuanto al funcionamiento, el proceso de tratamiento de aguas residuales inicia con un pretratamiento de la misma. Estas aguas son conducidas a un bombeo para poder llevarlas a un reactor anaeróbico de flujo ascendente y después a un biofiltro. Posteriormente pasa a un tanque de aeración encendida y puede ser llevada a un sedimentador secundario para finalmente pasar por un tanque de cloración antes de poder enviarla a la cisterna. El software Autocamp Plant 3D es una solución de Building Information Modeling de Autodesk para explorar y visualizar proyectos antes de construirlos. Este software permite controlar, coordinar y también agilizar proyectos que se encuentran dentro de una etapa de diseño, lo que permite erradicar problemas frecuentes en diseños convencionales. Dentro de la importancia de la simulación, se dice que los diseños de planta de las industrias deben adquirir características flexibles, aumentar la calidad y fiabilidad del diseño, predicen cómo se comportará un elemento sin la necesidad de tenerlo físicamente para probarlo, permite obtener un protótipo físico y ver qué sucede antes de entrar al proceso y puede ser muy útil cuando es necesario cambiar las condiciones de operación o cuando se quiera sustituir materias frutas. A continuación se presenta el diseño creado en Autocamp Plant 3D de la planta de tratamiento de aguas residuales. Autocamp Plant 3D de la planta de tratamiento de aguas residuales. Gracias.